lo primero que hay que hacer bueno por supuesto entrar al níder yo no conozco este sitio no conozco esta semilla es primera vez que entro al níder en esta semilla yo no la conozco fue la que me generó el el generador de juego lo primero que tienes que hacer cuando llegues a níder que es lo primero que tienes que hacer por supuesto miren miren alrededor observan ve que oscuro está esto esto es el mundo infernal aunque aquí todo es posible si no tienes 8 nos falla resistan estar a la merced estás a la merced de los elementos o lo primero que tienes que hacer es ir a opción a opción a las opciones ir a video searing vídeo y entonces donde dice braines yo siempre lo tengo al máximo lo bajé es que dice braines muri en español no sé cómo dirá pero me imagino que diga poquito o bastante pero aquí muri es que tiene un poquito si si se fijan va a tener la brillanteza la claridad del juego es poquita ok el níder lo van a ver bien oscuro esto es un mundo bien oscuro entonces los torches cuando a otra cosa si estás haciendo un vídeo la claridad para el vídeo es muy importante ves que todo está oscuro o sea vas a opción video searing y le das al brightness o a la claridad o la brillantez del monitor todo a la derecha ahora van y comprueban ven que la diferencia es bien grande todo cambia la claridad todo se abre es más más grande es más es mejor para ver la otra el otro tip que les quería comentar cuando estás vas a opción cuando estás video city y si tu computadora a mí me gusta mantener el render distance alrededor de los 12 de de 12 de distancia porque así no le estoy metiendo demasiado recarga al cpu y al y al motherboard de la computadora a 12 de distancia personas que lo tienen a 20 dependiendo cada uno pero a 12 de distancia está bien nunca lo bajen a menos de diez si bajas el render distance de menos de 10 los maps a tu alrededor no van a no van a hacer spawn no van a hacer spam porque como el juego no se está extendiendo el map se toma 24 bloques para para aparecer si lo bajas a 10 o menos de 10 vas a tener problemas con los maps no van a aparecer en tu juego ok está reportado ya muchas veces no 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 por menos de 10 no el map no aparece no hay no hay no hay terreno el juego no tiene terreno para hacer que ese mapa aparezca lo correcto manténgalo a 12 para no recargar el juego si tu computadora bueno sube lo más pero si estás haciendo un vídeo y lo abres aquí por ejemplo yo estoy grabando y ahí le estoy metiendo más recarga mi computadora entre más lo abras pero por ejemplo en el nivel si tú puedes abrirlo lo máximo que puedas lo máximo que puedas o sea que tu que tu computadora lo acepte que no te vaya a dar mucho lag lo abres y entonces tienes una mayor distancia para ver qué es lo que sucede en la distancia dentro del nivel y eso te sirve o sea el portal está ahí abajo eso te sirve para para ver a la distancia ok la segunda automáticamente es que estés al nivel en malina minecraft en vanilla minecraft no tienes como otros map que te dicen dónde está que te sale en mapita te sale en mapita aquí arriba te guías por el por el por el por el mapa dónde estás lo primero que tienes que hacer cuando entres al nivel es ir al ir a al f3 aprietas f3 y te fijas en qué lugar tocaba de hacer en el nivel aquí estás en el x 5.22 es donde estoy en una altura de 83 el el nivel potre está alrededor del nivel 70 y estás en la en la y en la z 34 o sea positivo x 5 y 34 z 34 positivo eso es lo primero que tienes que hacer le tiras hacer un con la f2 con la f2 se divide screenshot le haces un screenshot aprietas la f2 y te va a hacer un screenshot de la computadora del monitor de la computadora y vas a tener eso salvado ya en caso de que te pierdas en el nivel esa pesada hacia dónde tienes que regresar cuando estés caminando o camina caminas en forma en línea recta y hacia un lado hacia un lado hacia el otro o caminas en línea recta para allá o caminas en línea recta para acá déjenme bajarle el vídeo el render distance no me gusta y mucho menos no me gusta tenerlo a tanta distancia imagínate cuando tú le abres el render distance a la computadora o sea la distancia de render de que procese de que produzca está produciendo toda la mano de bloques que tiene el juego toda esta mano de bloques por y para allá entonces ya yo hice un screen saver de la computadora entonces si subimos déjame buscar la altura donde haya que se pueda mirar en la distancia aquí está bien abierto pero déjame quitar el f3 lo tenemos que volver a usar de nuevo por supuesto cuando cuando buscas en una posición donde puedas observar en la distancia entonces abres la distancia de render del juego para que veas mejor ¿me entiendes? muchas veces no vas a ver nada no lo vas no vas a encontrar el el f3 so vienes video city abres el render distance miras para atrás para el juego y mira la diferencia ves cómo se va abriendo ves más lejos ves más lejos ves más lejos observas a ver si si por casualidad está cerca del 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 nether fortress del nether fortress aquí la 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 opción es encontrar el nether fortress lo mejor posible yo hice un vídeo como es que puedes encontrar las cosas en el nether fortress la otra puedes usar chumbeis ahí está hay un vídeo donde yo explico chumbeis y hay otro vídeo donde yo explico a mix cualquiera de los dos te sirve para encontrar cualquier cosa pero si eres de las personas que no te gusta porque muchas personas dicen que es hacer trampa si eres la persona que te gusta y quieres ir y encontrarlo por ti mismo por lo menos el nether fortress y entrar ya yo lo yo lo lo he hecho que lo hago con él con cualquiera de los dos programas pero cuando normalmente antes yo iba y me gustaba encontrarlo por mí porque me parecía como que si lo iba y lo encontraba ya después que lo encontraba bueno buscaba otras cosas pero el nether fortress me gustaba encontrarlo por mí entonces cuál era la las cosas que uno usa ahora el mítico estás estás detenido aquí entonces yo marqué el portal está por ahí abajo lo ven ahí yo nunca entré a esta semilla miren miren déjenme pararme en un lugar aquí donde se pueda ver que haya una sombra ves allá que casi no se ve dónde está él ahí el curso de maos ahí casi no se ve ahora mueves el maos hacia un lado o el otro lentamente y fíjense hacia la derecha o sea donde está el donde está el el cobotón donde sale cobotón fíjense a la derecha del monitor como la visibilidad se abre se expande si mueves el mouse lentamente a la derecha o mueves el maos lentamente a la izquierda vas a ver que en el borde en la izquierda de tu monitor o en la derecha de tu monitor la visibilidad se amplía mientras que en el centro sigue blurring no ves bien eso es otra cosa que la puedes usar es principalmente cuando estás jugando en skyblock que estás buscando en el nether que es vacío que solamente un bloque ves el nether forte lo ves a la distancia y yo lo encuentro casi siempre cuando estoy en el skyblock de esta manera así le voy dando suavecito y a la derecha o a la izquierda me sale la sombra y a la distancia lejos lo puedes ver ok esa es la primera la segunda bueno la primera no hay unos cuantos tips otros de los tips siempre acuérdense ubíquense dónde está ese es el el nether portal entonces donde estoy yo estoy aquí ahora voy a empezar a caminar en el nether la otra cosa cómo se desarrollan los nether fortes en el nether los nether fortes se desarrollan de norte a sur en franjas de norte a sur es equis cantidad de bloque hacia la izquierda o la derecha centra dependiendo de qué grande es el nether de 100 bloques dependiendo qué ancho es el nether forte que se ha regenerado ok pero corren desde norte hacia sur donde la parte del norte al sur es la más larga si vas a buscar el nether fortes en el nether y no vas a usar ningún map para encontrarlo lo correcto es que vayas a a f3 a f3 y busques aquí arriba donde dice facing lo correcto es que lo busques facing east o al facing west o sea que busques en línea recta hacia el east o hacia el west a mi esto no quiere decir que lo vayas a encontrar más hacia el east a mi siempre me ha sido más fácil y lo he encontrado más rápido cuando facing east por eso es que siempre me van a ver que empiezo a buscarlo hacia el east porque es de la forma que siempre lo he encontrado más rápido entonces sé que estoy ahora aquí estoy mirando hacia el east ese es el east lo ves aquí arriba facing east facing east ese es el east para allá pero entonces el portal lo tengo aquí aquí yo no tengo mapas no sé cómo guiarme entonces por eso es que yo traigo dos tres siempre que vengo al nether traigo no dos traigo cuatro cinco lo más que pueda traer aquí arriba casi siempre lo traigo lleno y todo es que yo traigo a mi entonces pongo el cobblestone en el piso y empiezo a caminar hacia el east si voy por encima si voy haciendo un tano no tienes que ponerlo porque vas caminando por el tano ok voy poniendo cobblestone pero casi siempre que queden en la superficie cosa que miro hacia atrás ves donde está el cobblestone entonces me voy indicando por el cobblestone me voy fijando por el cobblestone donde lo estoy poniendo entonces vengo acá ahora vamos a suponer que yo he dado vueltas estoy caminando east o west y he dado vueltas en el en el nivel y quiero regresar para atrás como regreso hacia atrás donde subí como regreso hacia atrás entonces estoy caminando voy a caminar para allá esto voy a explorar hacia allá hacia hacia esa área y entonces para para virar para atrás simplemente simplemente uso la flecha yo le damos esto el torche le damos la flecha esa es mi flecha que me está indicando que yo tengo que regresar si quiero virar para atrás caminando para donde está la cara que tiene el torche entonces este es el cobblestone sigo por aquí para acá para regresar para regresar para regresar siempre y voy dejando un rastro detrás de mí háganse la idea como alicia en el país de las maravillas no era la que iba tirando los pedacitos de pan lo que esto es lo que esto no es pan esto es cobblestone entonces sigues buscando por ahí para allá esto que yo voy a hacer aquí estamos al nivel 81 aquí lo pones que se vea de abajo porque yo voy a descender y va a hacer un puente pero no es aconsejable no es aconsejable que hagas un puente cuando estás entrando ve allá arriba que lo veo no le puse el torche pero voy a usarlo aquí siempre de esta manera no ve ahí hay uno aquí hay otro ya después cuando ya ustedes tengan pochón o falla resistan o cosas por el estilo ustedes hacen un puente hacen un pano que es lo que yo hago arreglo mi camino lo voy a lo hago directo o trato de ponerle el portar lo más cerca posible del de donde está el de donde está el el nido es por tres de esta manera yo regreso para atrás por donde mismo vine siempre camino hacia list un poquito más al norte o que les dije acabamos de encontrar el nido es por tres mírenlo ahí mis mitico está ven el nido es por tres ahí entonces ahora vamos a marcar aquí esto es lo que siempre hago y siempre me da resultados no estoy usando ningún mapa se lo juro es primera vez que entro a esta semilla y no estoy usando ningún ningún más para encontrar el nido es por tres camino hacia el list tiene 100 bloques de ancho entonces alrededor siempre me ha dado más suerte caminar hacia el list por ahí hay un gas entonces para llegar allí hay algo aquí que hay veces que no te queda más remedio y tienes que hacerlo pero no me gusta hacerlo por ejemplo hacer un puente y caminar hacia allí sin tener potions of fire resistance te puede tirar un blaze o te puede tirar el gas y te puede tumbar y si caes en el lava sin potions of fire resistance te despides de este mundo racing peace porque vas a vivir ahí en el lava para siempre vas a perder la vida al momento y todas las cosas que traigas las vas a perder siempre evito tratar de caminar por ejemplo como en este caso aquí ya sé que no tengo puedo ir buscando como bajar si puedo hay veces que no puedes bajar ves como aquí no hay tanto espacio busco entonces bueno si no me queda más remedio ves allá ahí está el nido fortress será el mismo o es otro si es el mismo busco la manera de colocarme lo más cerca posible aquí en este caso allá tengo la columna allí que me está indicando fíjense que no haya un gas cerca de ustedes cuando vayan a hacer lo que voy a hacer a continuación un blaze un blaze un blaze o un gas que te tire y que te tire al al lava no te da tiempo a salir el lava te va a destruir rapidísimo no te va a dar tiempo a salir a no ser que caigas cerca del lava ok ya estamos dentro del fortress un bajo de tierra e e e e e et e e e